Hola YouTube, en este video les quiero enseñar una alternativa más para poder ver los videos de YouTube desde el Smart TV de Samsung ya que como sabemos no se puede tener la aplicación nativa de YouTube lo que vamos a hacer ahora es instalar una nueva aplicación que permite ver los videos de YouTube esta aplicación se llama Fork Player para instalarla vamos a presionar el botón rojo que tiene una letra A en el control remoto que es para iniciar sesión ahora vamos a escribir en cuenta de Samsung la palabra develop y en contraseña lo mismo, develop luego presionamos el botón iniciar sesión como vemos ya hemos iniciado sesión como desarrollador o como develop ahora vamos a presionar en el control remoto el botón tools o herramientas para abrir el menú vamos a la opción configuración y de aquí a la opción desarrollo marcamos el check de aceptar y presionamos el botón de aceptar ahora en configuración de IP del servidor vamos a copiar los siguientes valores 85, 17, 30, 89 y presionamos el botón central para continuar ahora vamos a la opción sincronización de aplicaciones aquí lo que hará es empezar a descargar desde este servidor la aplicación de Fork Player y también otra más que es para otros temas de IPTV pero eso no lo vamos a utilizar, solo vamos a utilizar la que es Fork Player listo, como vemos ya finalizó la instalación simplemente damos a regresar, regresar y regresar y ahora buscamos la aplicación Fork Player como vemos aquí está Fork Player 2.57 esta aplicación de Fork Player sirve para ver videos de diferentes plataformas como YouTube, PK, entre otras así como también para servicios de IPTV pero en este video nos vamos a centrar puntualmente en lo que es YouTube como vemos aquí tenemos YouTube y otras opciones más abrimos la opción de YouTube seleccionamos la opción que tiene el icono de la lupa cambiamos el lenguaje del teclado para que se pongan las letras como en español y buscamos lo que queramos, en mi caso voy a buscar Lindo Hope HD como vemos aquí aparecen ya los videos de mi canal que es Lindo Hope HD podemos presionar cualquiera y se nos abrirá otra opción aquí presionamos la primera opción que tiene el icono de YouTube y se empezará a reproducir el video como vemos ya se está reproduciendo el video de YouTube y bueno eso ha sido todo de mi parte gracias por ver el video Lindo Hope HD